Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la escudería Renault. Bueno, como ustedes saben, la escudería Renault presentará su nuevo monoplaza para esta próxima temporada 2017 de la Fórmula 1 el día 21 de febrero. Y se adelanta a las otras escuderías que habían anunciado las presentaciones de su nuevo monoplaza, como por ejemplo Ferrari, Mercedes y Forcindia. Y ahora el equipo francés ha anunciado la fecha de presentación de su nuevo monoplaza 2017. Y dice acá, nos dice acá cuándo va a ser la presentación, en qué lugar va a ser la presentación de su nuevo monoplaza. Espero que sea, no sé, en Francia, en Inglaterra, donde sea. Bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TFGoyoteF1. Adiós, camifuera, chao.